Muy bien, en esta ocasión vamos a ver la generalidad del estudio de los sonidos. Para comenzar, primeramente veamos algunos principios del estudio. Lo que tenemos es un equipo que emite ondas sonoras. Este equipo lo vamos a conocer como traductor de un aparato especial que emite ondas sonoras. Estas ondas sonoras van directo hacia el paciente y entonces estas mismas ondas sonoras rebotan en diferentes tejidos y órganos del paciente y estas ondas que rebotan, que las vamos a conocer como eco también, ahí su nombre porque se le puede llamar a veces ecografía, las recibe el traductor. Entonces el traductor emite las ondas sonoras. Estas ondas sonoras rebotan. Estas ondas sonoras que rebotan contienen información de los tejidos que han rebotado y es así como se genera la imagen porque el traductor detecta esas ondas sonoras eco. Las imágenes obtenidas por ultrasonido permiten primeramente observar con precisión múltiples órganos difíciles de valorar con los métodos tradicionales. En ese sentido, un estudio de ultrasonido permite también diagnosticar, permite también diagnosticar y dar información que de otra manera no puede hacer posible con los métodos tradicionales como ser la inspección, palpación o ocultación. Por ejemplo, digamos, una mujer que le duele el vientre se puede realizar un ultrasonido. Por ejemplo, una persona, una mujer que tiene, por ejemplo, hinchada una región de la axila se puede realizar un ultrasonido para ver qué es lo que tiene. En ese sentido, nuestro ultrasonido es eficaz al momento de brindar información que no se puede obtener con los métodos tradicionales. Y esta es una ventaja, una ventaja de este tipo de estudios es que no necesita ningún tipo de radiación. Es ionizante o no ionizante, sino que son precisamente con ondas sonoras. Esto hace que este estudio no sea inmasivo, en el sentido de que no recibe radiación y que puede realizarse sin ningún problema, con motivo de menos rigurosidad. Otro aspecto es que el estudio de ultrasonido permite diagnosticar eficazmente de enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardíacas. Puede utilizarse también, por ejemplo, para diagnosticar el cáncer a través de un ultrasonido en la axila, para ver la afectación del glenar. También facilita la realización de procedimientos invasivos. Entonces, al momento de realizar una biopsia, por ejemplo, el ultrasonido permite hacer una biopsia para saber exactamente cómo ubicarse al momento de introducir una aguja. Permite monitorear el tratamiento de algunas enfermedades. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Por ejemplo, un crecimiento bacterial en el corazón. Se puede diagnosticar y se puede monitorear. Y cuando se le explique un tratamiento, posteriormente ver los resultados. Si ha servido en ese tratamiento. El ultrasonido brinda, además, información de la longitud y volumen de las estructuras anatómicas. Es decir, cuánto mide, por ejemplo, el hígado, cuánto mide el corazón y el volumen de esos órganos. Es un ejemplo. Imágenes en tiempo real del movimiento de los órganos y sujetos externos. Eso también se puede obtener en un estudio de ultrasonido. Información de flujo sanguíneo. Esto, principalmente con la ecografía Doppler, nos permite ver, por ejemplo, ciertas anomalías cardíacas a través del estudio de flujo sanguíneo. Y nos permite tener imágenes 3D. Aquí, como podemos ver, tenemos una ecografía ultrasonido abdominal. Que puede emplearse para localizar posibles tumores. Tenemos una ecografía en 3D de un feto. Y veamos ahora algunos principios físicos del estudio de ultrasonido. Recibidos físicos muy importantes para comprender algunos aspectos de este estudio. Lo primero es cómo surge el sonido. Bueno, el sonido surge primeramente porque tenemos un objeto externo. Digamos, la bocina o un parlante de un equipo estéreo. Entonces, este parlante o bocina crea las ondas sonoras porque empieza a emitir energía. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando empieza a emitir esta energía? Lo primero que hace es que ya cuando esta energía entra en contacto con el medio, este puede ser cualquier medio, aire, agua, inclusive tejidos. Lo que causa en el medio, esta energía que emite ese equipo externo, es empezar a hacer una compresión de esas moléculas. Empieza a hacer una compresión. Luego, a medida de la energía, avanza por el medio. Luego hay una descompresión. Y luego se repite otra vez la compresión. Y luego se repite la descompresión. Y así va siguiendo hasta que la onda se disipa o rebote en alguna superficie. Esto es precisamente el concepto de una onda sonora. Una onda sonora es la propagación de energía a través de un medio. Este medio, como les dice, puede ser aire. Que es el más común, es el que nosotros cantamos a través del sonido. Pero también la onda sonora puede propagarse por un metal, por ejemplo, por agua o por el tejido humano. Si nosotros captamos este patrón de compresión, descompresión, compresión, descompresión. Nosotros podemos aplicar precisamente el concepto de una onda en donde hay valles y cretas. Recordemos cuál es la idea generalizada de una onda. Es una serie sucesiva de crestas y valles, crestas y valles, crestas y valles. Ese es precisamente el concepto de lo que es una onda longitudinal. Entonces, ¿qué van a representar esas crestas? Esas crestas van a representar los puntos en donde hay compresión. Los valles van a representar los puntos en donde hay una descompresión. Y esas crestas y valles, precisamente este punto, son variaciones de presión lo que van a estar representando esa onda. Entonces, precisamente con eso nosotros ya podemos relacionar este fenómeno de compresión y descompresión a lo que es una onda. Ahora, para aclarar ciertos conceptos básicos de lo que es una onda. Lo primero está lo que es la amplitud. El concepto de amplitud. Matemáticamente nosotros vamos a definir la amplitud como la altura máxima de una cresta o la altura máxima que pueda alcanzar la onda. Porque también puede ser la del valle. Entonces, este concepto de amplitud es la altura máxima que tiene la onda. ¿Y qué va a representar físicamente esa amplitud? Lo que va a representar es un punto de presión. Recordemos, esta compresión lo que se forma también es un aumento de presión porque se están moviendo varias moléculas del medio a una sola región. Entonces, esto causa un aumento de presión en esta zona. Y eso es lo que representa. Esto representa un aumento de presión. Esto representa un valor de presión. Eso es lo que define la amplitud. Otro aspecto, otro concepto, es la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos partes de las ondas que están semejantes. Vamos a reconocer esto de una onda. Una onda, si se fijan bien aquí, es una serie sucesiva de valles y crestas, valles y crestas, valles y crestas. Entonces, como es una repetición de valles y crestas, valles y crestas. Nosotros podemos decir que la onda repite constantemente su valor. Primero empieza por una cresta, por un valle. Luego vuelve una cresta y un valle. Entonces, lo que nosotros queremos saber es exactamente cuánto es la longitud de la onda desde que empieza hasta que vuelva a repetir su valor. Esa es precisamente la longitud de onda. Es la distancia que hay entre dos ondas, entre dos puntos de la onda que sean semejantes. Va a ser el punto, va a ser la distancia que le va a llevar a la onda a repetir nuevamente sus valores. En esto, ustedes pueden tomar dos aspectos. Pueden tomar, primeramente, la distancia entre dos crestas o la distancia entre dos valles. Y eso lo pueden atribuir a la longitud de onda. O pueden, por ejemplo, atribuir la distancia que hay desde el punto que comienza la onda. Contar una cresta, un valle y cuando vuelve una cresta, contar exactamente esta distancia de aquí. Y eso lo pueden atribuir a la longitud de onda. Son precisamente conceptos pares. Otro concepto, aclarar, es el concepto periodo. El periodo es un concepto muy parecido a lo que es una longitud de onda. Simplemente que aquí lo que contamos es el tiempo que le lleva a la onda a volver a repetir sus valores. No es la distancia. La longitud de onda, distancia que le toma la onda a volver a repetir sus valores. El periodo es el tiempo que le lleva a la onda a repetir sus valores. Eso es precisamente el concepto periodo. Todos estos conceptos son muy importantes y se explican directamente lo que vemos. Veamos aquí un ejemplo sobre la importancia de lo que es la amplitud. Ya hemos visto lo que es la amplitud, ¿verdad? Valor máximo que puede ser una onda. Fíjense bien que la amplitud determina lo que es la resolución de contraste en imagen de ultrasonido. ¿Por qué? Porque cuando se emiten ondas sonoras, cuando el traductor emite ondas sonoras, emite ondas sonoras a determinada amplitud. Entonces estas ondas sonoras vienen, chocan con alguna superficie dentro del cuerpo del paciente. Y entonces esas ondas eco las recibe nuevamente el traductor. Entonces, ¿qué es lo que toma el traductor? El traductor lo que toma es el valor de la amplitud de esa onda sonora. Y con ese valor de la amplitud de esa onda sonora eco, empieza a atribuir en escalas de grises ese valor. Entonces, si el valor de la amplitud que recibió el traductor de esa onda eco es alta, lo que se va a representar en la imagen de esa región de donde vino esa onda eco es una tonalidad blanca. Es decir, aquí vamos a conocer esa tonalidad blanca como hiperecogénico. Si esa onda sonora eco que recibe el traductor tiene una baja amplitud, lo que va a representar esa región donde vino esa onda sonora eco va a ser una región oscura, que vamos a conocer como hiperecogénico o anécogénico. Esa es una relación de lo que es la amplitud. Entonces, fíjense bien que esa, el valor de la amplitud va a ser determinado por el nivel de densidad medio. Aquí nosotros podemos ver ejemplos de cómo es lo que, de qué color se va a observar los distintos tejidos. Aquí nosotros podemos ver que el hueso se va a observar una tonalidad blanca. El músculo se va a observar también una tonalidad blanca. Y así, fíjense bien que va decreciendo a medida que nosotros observamos tejidos con menos densidad. Es precisamente esa relación de la amplitud que se recibe con respecto a la densidad del tejido. Si el tejido que hizo que rebotara esa onda sonora era muy denso, entonces como resultado va a haber una amplitud de esa onda eco muy alta. Y si el tejido que hizo que rebotara esa onda sonora tiene baja amplitud, entonces, perdón, corrijo eso, si ese tejido que hizo que rebotara la onda sonora tiene baja densidad, entonces va a dar como resultado que esa onda sonora eco tenga baja amplitud. Esa es precisamente la relación que hay en esto. Otro concepto importante es la frecuencia. Fíjense bien que la frecuencia es el número de veces que una onda va repitiendo sus valores en un segundo. Nosotros podemos determinar la frecuencia, tener un concepto más o menos relacionado de cuánta es la cantidad de valles y picos que se observan en la onda. Fíjense bien. Si la onda se observa bastantes valles y picos, valles y crestas muy seguido, es que esa onda tiene una frecuencia alta. Si la onda se observa valles y crestas de una manera menos seguida, eso va a tener una frecuencia baja. Este es precisamente una idea entendible de lo que puede ser una frecuencia. Otro aspecto es que la frecuencia del periodo se relaciona a través de esa ecuación. T es el periodo, así lo vamos a representar, y F es la frecuencia. Entonces el periodo va a ser igual a uno entre las frecuencias. Y esto es una manera muy trivial de representar, de relacionar lo que es el periodo y la frecuencia. Otro aspecto son los valores de frecuencia que se utilizan en los estudios de ultrasonido. Pero fíjense bien que las ondas sonoras tienen un amplio rango de frecuencias. Si una onda sonora tiene una frecuencia menor a 20 Hz, son llamadas ondas de infrasonido. ¿Por qué son llamadas así? Va a ser por esto que le puedo decir ahorita, una onda sonora que se encuentra con una frecuencia entre 20 Hz y 20 kHz, se encuentra dentro de la región libre del ser humano. ¿Qué significa esto? El ser humano capta ondas sonoras dentro de un rango de determinadas frecuencias, que va de entre los 20 Hz y los 20 kHz. Puede que varie un poco más o un poco menos dependiendo de la edad de la persona. En general, si la persona es muy joven va a detectar un mayor rango de frecuencias, pero si la edad de la persona es más avanzada va a determinar un rango más pequeño de frecuencias de ondas sonoras. Entonces, a estas ondas sonoras que tienen una frecuencia de menos de 20 Hz, son conocidas como frecuencias de infrasonido porque no las puede detectar el odio humano. Otro aspecto, una onda mayor con una frecuencia mayor a 20 MHz y llamada onda ultrasonido. Y son llamadas así por la alta frecuencia con que se opera. Y fíjense bien que estas ondas de 2 MHz para arriba, que se llaman ultrasonidos, son precisamente las ondas que emite el traductor y es precisamente por eso es que se le conoce como ultrasonido. Porque el traductor emite ondas sonoras de muy alta frecuencia. Otro aspecto, la velocidad del sonido. El sonido, el sonido se desplaza a una determinada velocidad. Quizás eso ya lo han escuchado. Es determinada velocidad del sonido en alguna, en alguna, en algún otro lugar. Fíjense bien que la velocidad del sonido se va a, matemáticamente, a expresar de esta manera. Donde la velocidad del sonido es C. Y C, velocidad del sonido, va a ser igual a longitud de onda entre periodo. Esa es una manera en que se puede expresar matemáticamente la velocidad del sonido. O también, como sabemos que la frecuencia es igual a 1 entre periodo. Volvamos aquí. Frecuencia. ¿Qué pasa si yo quiero despejar para frecuencia? Mando a multiplicar por T. Y como T está multiplicando por F, lo mando a ir. Entonces queda el proceso contrario. ¿Verdad? Entonces F es igual a 1 entre T. Es precisamente eso lo que ocurre aquí. La velocidad del sonido va a ser entonces, longitud de onda por frecuencia. Esta es una de las maneras de expresiones. Y también, físicamente, si ya nosotros queremos ver algunas propiedades físicas que dependen de la velocidad del sonido. La velocidad del sonido va a depender de raíz cuadrada B entre Rho. Así lo vamos a presentar. Esta P medio curva. ¿Qué va a ser B? B se le conoce como módulo de comprensibilidad. Y esto es un aspecto... Esto lo que nos dice es precisamente qué tan susceptible es ese medio a ser comprimido. Rho es la densidad. Entonces esto es lo que nos dice. En general es que la velocidad del sonido va a depender del medio. De la densidad del medio. Y la velocidad del sonido va a ser distinta para cada medio. Y como estamos hablando de ondas sonoras que se aplican, que van directamente hacia el cuerpo. Entonces la onda sonora va a ser diferente para cada tejido. Y nosotros podemos ver un cambio de la velocidad del sonido. Aquí está C en metros de segundos. ¿Y cómo varía? Con respecto a cada tejido. Con respecto a distintos tejidos. Aquí hay otra columna que nos dice milímetros sobre microsegundos. Eso es lo que significa milímetros sobre microsegundos. Esto es lo que vamos a utilizar esta tabla de metros de segundos. Otro aspecto es que fíjense bien que nosotros podemos relacionar la frecuencia y longitud de onda. ¿Cómo? Por esta ecuación aquí. Observemos bien. C es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Qué pasa si yo quiero dejar en términos sólo la longitud de onda? Mando de ir a la frecuencia. Entonces tengo la longitud de onda igual a C entre frecuencia. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué significa? Que si la frecuencia es alta, la longitud de onda es baja. Al contrario, si la longitud de onda es alta, la frecuencia es baja. Eso es lo que significa. Veamos algunos aspectos importantes de la longitud de onda y frecuencia. Fíjense bien que un traductor que emite ondas sonoras de baja longitud de onda. Esto quiere decir alta frecuencia. Recuerden, baja longitud de onda significa alta frecuencia. Son inversamente proporcionales. Entonces, lo que conseguirá este tipo de traductor que emite estas ondas, conseguirá información, más información de estructuras de poco tamaño. ¿Qué significa esto? Que la resolución espacial en ultrasonido va a depender precisamente de la frecuencia. Alta frecuencia, resolución espacial, buena resolución espacial. ¿Por qué? Por la baja longitud de onda. Y viceversa, una baja frecuencia, una baja resolución espacial. La frecuencia, y esto es otro aspecto que emite el traductor, va a variar dependiendo de las regiones que se van a estudiar. Vamos a ver luego en algunas diapositivas más adelante que se utilizan diferentes tipos de traductores. Estos diferentes tipos de traductores van a depender de hacia qué regiones o a qué profundidad queremos nosotros tener imágenes. Para estudios de tejidos cercanos a la piel, se utilizan frecuencias altas de 5 a 10 MHz. Y para estudios de tejidos a mayor profundidad, se utilizan frecuencias bajas de 2 a 6 MHz. Esto es porque la penetrariedad de la onda sonora va a depender de la frecuencia. Y también de la longitud de onda. Depende de ambos. Pero hablamos de frecuencia porque frecuencia es el parámetro que se puede seleccionar para estudios de la sonido. Entonces, fíjense bien que va a depender de la frecuencia. Si la frecuencia es alta, la onda sonora no va a tener mucha penetrariedad. Solo va a llegar hasta regiones superficiales. Y bueno, eso es con altas frecuencias. Entonces, a bajas frecuencias, la onda sonora va a tener buena penetrariedad y va a alcanzar regiones más profundas del cuerpo humano. Ahora abordemos un concepto de impedancia. Impedancia es el grado de resistencia que tiene el medio, que presenta el medio cuando la onda sonora pasa a través de ese medio. Bien, consideremos así. Por ejemplo, digamos que ustedes quieren hacer, quieren caminar en el suelo de su casa y quieren comparar eso a la manera en que ustedes caminan en una piscina que no es profunda y que tenga agua. Ustedes van a ver la diferencia entre caminar en su casa y caminar en una piscina no tan profunda. Obviamente caminar en una piscina les va a generar, les va a costar más. Esto es precisamente impedancia. Impedancia es la resistencia que tiene un objeto a moverse por un medio y en ese caso la onda sonora a moverse por un medio. La impedancia la podemos expresar matemáticamente como densidad por velocidad del sonido en el medio que nosotros queremos ver. ¿Qué importancia tiene la impedancia? Bueno, esto es muy importante porque fíjense bien de que si un tejido o un medio tiene una densidad alta, es decir, una impedancia alta, que significa bastante resistencia, lo que va a causar es que es que la onda sonora, la mayor parte de la onda sonora que es el interruptor, rebote. Consideremos aquí dos ejemplos. Primero el caso de aire y piel. Obviamente hay bastante diferencia entre lo que es aire y piel. Piense bien de que la piel es mucho más denso que es el aire. Entonces, ¿qué pasa cuando una onda sonora viene de un objeto poco denso a un objeto más, perdón, la onda sonora viene de un tejido poco denso a un tejido más denso? Lo que sucede es que ese tejido, como va a tener bastante impedancia, va a ocasionar de que la onda sonora al momento de querer llegar a ese tejido no pueda atravesar sobre él y solo sea una mínima parte de esa onda sonora que pase hacia ese tejido y la otra parte de esa onda sonora rebote. La onda eco. Esto, si lo queremos ver ya en términos clínicos, en términos ya de efectos del estudio, mírenlo así. Viene la onda sonora, sale del equipo, sale del interruptor, y lo primero que atravesa es aire, ¿verdad? Antigra, el paciente atravesa aire. Luego viene y entra en contacto con la piel y entonces esta diferencia de densidades entre aire y piel, lo que va a ocasionar es que esa onda sonora a mayor parte de ella rebote de la piel y no pueda pasar a la piel. ¿Qué ocasiona esto? Que no se pueda efectuar el estudio porque ¿qué va a pasar entonces con la onda sonora que que pudo pasar, que pudo transmitir? Se va a ver acá fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se añade gel en la piel, en superficie del paciente y entonces este gel lo que hace es que la esa diferencia de densidades no sea mucha densidad entre distintos tipos de tejidos y precisamente cuando sucede eso lo que va a pasar es que venga la onda sonora de un medio y quiera pasar a otro medio pero como van a tener densidades muy parecidas la mayor parte de la onda sonora no se va a ver reflejada o no se va a ver en eco sino que la mayor parte se transmita hacia ese tipo. Entonces es por eso que se le añade gel a la superficie del paciente antes de realizar un estudio de mutación. Aquí como podemos ver diferentes interfaces y la intensidad en la onda que va a reflejarse o la onda fíjense bien que si esa diferencia de interfaces esa diferencia de densidades de esas interfaces entre dos tejidos no es mucha la intensidad de la onda eco o la intensidad de la onda de reflexión va a ser muy poca. Mientras que si esa diferencia de densidades es bastante por ejemplo la de músculo aire la intensidad o el porcentaje de intensidad de la onda eco va a ser muy alta aquí estamos hablando de 0.19 esto significa que el 99% de la onda va a reflejarse cuando tengamos el caso del músculo y aire. Ahora veamos algunos ejemplos bueno vemos aquí un ejemplo tenemos esta onda aquí esta onda aquí este ejemplo nos dice que la longitud de onda es 0.32 milímetros dicen aquí un valle y una creza y aquí técnicamente se volverían a repetir esos valores entonces aquí tenemos una longitud de onda 0.22 milímetros y tenemos la frecuencia 5 MHz aquí es como parece primero que nos pregunta ¿cuánto es el periodo de la onda? ¿cómo sabemos el periodo de la onda? ¿cómo está la frecuencia? lo que hacemos es 1 entre f y la frecuencia está en Hz pero sin embargo el Hz lo que significa son 5 segundos es otra manera de expresarlo entonces tenemos 1 entre 5 perdón aquí está la frecuencia de MHz esto significa que la frecuencia en vez de bueno si queremos expresarlo en Hz nada más sería 1 por 10 a la 6 o sea Hz es igual a 1 MHz bueno hacemos ese cambio de conversión que esto significaría 5 por 10 a la 6 y en vez de decir Hz lo escribimos en ciclos de segundos esto va a ser igual a 0.2 por 10 a la menos 6 segundos ¿cuánto es la velocidad de la onda? bueno aquí se puede obtener dos métodos el primer método puede ser llevado a cabo donde se es igual a la longitud de onda por la frecuencia simplemente multiplicamos los dos valores la longitud de onda que ya nos la da estos son milímetros yo lo que hago aquí es pasar esos milímetros a metros luego tenemos la frecuencia 5 MHz ya nos la da multiplicamos los dos valores y el resultado nos va a dar 1600 metros por segundos otro método es precisamente la otra ecuación que está representada aquí piense bien en esto tenemos dos ecuaciones cada uno representa un método diferente para calcular la velocidad de sonido tenemos entonces la velocidad de sonido igual a la longitud de onda entre el periodo ya nos da la longitud de onda y el periodo lo calculamos anteriormente esto nos da 1600 metros por segundos fíjense bien ahora es en 1600 metros por segundos y ahora nos pregunta cuánto es la necesidad del medio del cual se transporta la onda sonora fíjense bien en esto la velocidad de sonido es diferente para cada tejido tenemos 1600 metros por segundos volvamos aquí a una octava que es más brevemente a esa de aquí entonces tenemos 1600 metros por segundos que valor representa el músculo ¿verdad? entonces ¿cuál es la necesidad del músculo? 1068 kilogramos sobre metros públicos eso es lo que se responde a esa pregunta esa es la respuesta a eso y lo siguiente nos pregunta cuánto es la impedancia del medio es lo que hace la fórmula impedancia igual a la longitud perdonada la densidad por velocidad el sonido la densidad 168 kilogramos sobre metros cúbicos velocidad en medio 1300 metros si somos dos multiplicamos esos dos valores y nos da esa cantidad 1.708.800 kilogramos sobre metros segundos metros cuadrados sobre segundos estos dos son valores y finalmente ¿qué porcentaje de la onda se convertiría en eco cuando la onda pase el músculo del hueso? para responder a eso vayámonos a una tabla de las que tenemos aquí anteriormente fijémonos bien aquí músculo al hueso está el músculo lo que queremos saber es de esa onda sonora cuánto es el porcentaje que se va a convertir en una onda de reflexión o una onda de eco aquí nos aparece 0.41 es es una unidad en decimal es lo que hacemos multiplicar esto por 100 y eso va a ser el porcentaje esto y nos va a dar este resultado aquí obviamente este dato cambia por ejemplo si emete el músculo nos hubiese dicho al aire que sería el valor este de aquí si emete músculo si emete el músculo a hueso nos dice músculo a pulmones tiene este valor de aquí y lo multiplicamos con c ahora veamos algunos modos de visualización el primero es el modo B este modo B lo que nos indica la imagen son las ondas sonoras eco que está captando el productor está captando la amplitud de las ondas sonoras eco eso es precisamente lo que muestra este esta imagen modo de visualización modo M lo que capta son las ondas sonoras la amplitud de las ondas sonoras eco que está recibiendo que está recibiendo traductor entonces lo que se muestra aquí es que si esa onda sonora eco eh tuvo una amplitud alta producto de haber refratado en alguna con alta densidad lo que se va a mostrar aquí es tonalidad blanca es decir hiper ecogénico si esa onda sonora eco tiene una amplitud baja lo que se va a observar es una región hipo intenso de perdón hipo ecogénica producto de que esa onda sonora reflejo en un tejido con baja densidad en modo M en modo M lo que se observa es esas ondas sonoras eh que está recibiendo el traductor solo que en tiempo real es precisamente la onda sonora eh ¿por qué ese estudio? porque esa onda sonora puede tener variaciones que no corresponden eh a lo que sería observarse entonces a través de esas variaciones irregulares de las ondas sonoras que se están eh recibiendo se pueden detectar ciertos programas eh de salud el siguiente es el modo DOPRE el modo D el modo DOPRE y para esto quiero que veamos que quiero que comparemos el siguiente ejemplo que lo puede relatar ustedes eh tomen el siguiente suceso por ejemplo en una ambulancia eh en donde la sirena está emitiendo ruido observen bien qué pasa cuando esa ambulancia cuando una ambulancia se acerca a ustedes cómo notan ustedes el sonido se va a notar con un sonido agudo cuando se acerca a ustedes qué pasa si ya de un punto se acerca a ustedes y pasa después de ustedes cómo se va a notar el sonido se va a notar un cambio de la tonalidad del sonido entonces eh precisamente eso se llama efecto DOPRE este efecto DOPRE se utiliza en lo que es el estudio de ultrasonido porque hay ciertas partes dinámicas del cuerpo por ejemplo del flujo sanguíneo en donde se está captando la frecuencia de del flujo sanguíneo se está captando entonces dependiendo de ese valor de frecuencia que se está captando se puede saber si el flujo sanguíneo se erige hacia el traductor o se aleja el traductor de acuerdo a la frecuencia que se está captando eh este estudio DOPRE lo que nos da la información es precisamente de la dirección del flujo sanguíneo si se aleja o se acerca el traductor y también de la velocidad a la que se dirige eso es precisamente lo que se observa en el DOPRE color lo que se observa es precisamente la dirección del flujo sanguíneo si se aleja del traductor se va a observar en azul si se acerca al traductor se va a observar en rojo es precisamente lo que se observa en otro tipo DOPRE el DOPRE pulsado se observa la velocidad una vez se observa una gráfica una gráfica que contiene la información de la velocidad en centímetros o segundos del flujo sanguíneo y si los valores de velocidad son positivos esto lo que nos dice es que el flujo sanguíneo se está acercando al traductor si son negativos lo que nos dice es que el flujo sanguíneo se está alejando del traductor eso es lo que nos brinda esa información y a partir de esa información se pueden detectar ciertos problemas veamos ahora el traductor ya hemos tenido una idea de lo que es el traductor aquí ustedes pueden ver sus componentes internos lo voy a abordar mucho al respecto porque lo que nos interesa es hablar de este material eléctrico fíjense bien que yo había comentado anteriormente que el mismo traductor es el que unite las ondas sonoras y eficacta las ondas sonoras esto se logra precisamente a lo que se conoce como efecto pisoeléctrico este efecto pisoeléctrico surge porque hay un material muy muy peculiar que se llama material pisoeléctrico en donde cuando este material recibe un voltaje es decir un cambio una variación de voltaje lo que hace lo que causa el efecto esta variación de voltaje en el material es causar un cambio en la estructura molecular de este material entonces este cambio en la estructura molecular hace de que este material pisoeléctrico empiece a vibrar estas vibraciones precisamente lo que hacen es causar sonido y son las ondas sonoras que emite el equipo ahora que pasa viceversa cuando viene la onda sonora ya después de haber rotado en diferentes superficies del paciente la cátula traductor y entonces esa onda sonora lo que causa es también una un efecto en la estructura molecular de ese material y entonces ahora cuando emite el sonido lo que emite son señales eléctricas estas señales eléctricas son registradas por la computadora y posteriormente se forma la imagen con eso una relación entre el tamaño de ese material pisoeléctrico y la frecuencia es precisamente que un equipo traductores que emita baja frecuencia va a ser precisamente por el ancho de ese material traductor de ese material pisoeléctrico si tiene bueno si tiene un ancho grande va a emitir frecuencias bajas si tiene un ancho delgado va a emitir frecuencias altas eso es una relación entre material pisoeléctrico y el traductor y la frecuencia que va a emitir el traductor ahora vemos algunos tipos de traductores primero tenemos el traductor lineal este se utiliza para visualizar y localizar estructuras superficiales el tipo de frecuencia es una frecuencia baja también tenemos traductor convexo que se emplea para las estructuras de para la estructura de calidad abdominal todo lo que tenga que ver con estudios de abdomen se utiliza este tipo de traductor convexo que va de 2 a 5 MHz y tenemos el traductor sectorial que se utiliza para estudios de co-cargo de gráficos y el rango de frecuencias va de 2 a 5 MHz aquí tenemos ejemplos finalmente terminamos con esto son algunos elementos de LAS vamos a contar el LAS nosotros podemos verlo así como un volumen que despide un volumen de sonido en donde va a tener una altura un ancho y un largo es precisamente son los elementos del LAS el elemento lateral contamos con elemento lateral el elemento axial y el elemento elevacional lo podemos ver así como volumen el LAS de sonido el elemento axial lo podemos considerar como el largo LAS esto es muy importante porque el elemento axial lo que va a permitir es la distinción entre objetos externos a lo largo del LAS consideramos por ejemplo tejidos superpuestos estos tejidos superpuestos se van a a distinguir mejor dependiendo del grado de resolución axial que tenga que genere el traductor de que va a depender esta resolución axial va a depender de la longitud de onda o frecuencia como queramos relacionarlo que emite el traductor si el traductor emite una luz sonora de baja longitud de onda esto da una mejor resolución axial o en términos de frecuencia si el traductor emite una frecuencia alta va a dar una mejor resolución axial otro efecto es el elemento lateral esto es el ancho del LAS y el elemento este elemento lateral es importante porque permite localizar objetos permite como detalle localizar objetos que estén uno al lado del otro de que va a depender esta de que va a depender de que se puedan captar a mayor precisión objetos uno al lado del otro va a depender del punto focal que genere el traductor el punto focal es el punto donde se van a originar las ondas sonoras si las ondas sonoras si es el punto donde se originan las ondas sonoras es muy grande que va a dar como resultado va a resultar una baja resolución lateral esto significa que no se van a distinguir muy bien los objetos que se ven de un lado del otro si este punto focal es muy pequeño va a dar una muy buena resolución lateral eso significa que se van a poder distinguir objetos de un lado del otro aquí tenemos un ejemplo de lo que es resolución axial resolución lateral resolución lateral hacia la capacidad que tiene las de distinguir objetos superpuestos o mejor dicho objetos en la misma dirección a lo largo objetos a lo largo resolución lateral la capacidad que va a tener de distinguir entre objetos que estén al lado del otro eso eso es precisamente conceptos bueno esto ha sido todo por esta ocasión espero que les haya ayudado en algo por lo que no viste hasta ahorita y éxitos telos pero se hace el cual se hace en la excavación